Antes de la pandemia se contaban 120 bares y discotecas en Querétaro, sin embargo, hoy a consecuencia de las restricciones que trae consigo el COVID-19, el 70% de estos negocios han cerrado. Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Discotecas, Bares y Restaurantes en Querétaro, Emilio Lugo, quien comentó que actualmente solo siete establecimientos tienen abiertas sus puertas debido a que siguen sin encontrar su punto de equilibrio. Comentó en este sentido que el horario hasta las 12 de la noche no les favorece. Los jóvenes y los clientes en general están buscando otras alternativas. Se van a los municipios vecinos o acuden a reuniones clandestinas, identificándose de estas últimas hasta tres por cada día del fin de semana. Reconoció Emilio Lugo su interés porque se amplíe el horario hasta las 3 de la mañana, pero destacó que ante el escenario que se está viviendo por los contagios, se suman al llamado hacia la población para tratar de evitar un regreso de escenario, el cual sería catastrófico para la gran mayoría de los establecimientos. Sí, definitivamente el 70% de todos los que viéramos cerraron ya. De hecho, ya no sé si los locales tienen traspaso en renta, pero bueno, del 70% ya cerraron los establecimientos. Comentó Emilio Lugo que están reforzando las medidas de higiene en los antros y se están buscando más mecanismos para reforzar la seguridad sanitaria y que puedan darles mayores facilidades de horario. Entre esos mecanismos está el poder solicitar el certificado de vacunación o la prueba que diga que no está contagiado. Imágenes de Francisco Ontiveros, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!